Domingo 23 de octubre, sigo en mi paseo por Boca del Río. Aquí a la gente les encanta hacer deportes frente al mar. Y con la mejor vista, miren nada más. Creo que ese ya fue el ejercicio por hoy. ¡Vamos a la playa! Este domingo los boqueños disfrutan del día como solo ellos saben hacerlo. Aquí se vive bien. Ven a Veracruz.